Hola amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Tenemos a María Payano y ella tiene un mensaje de parte del Señor que no se lo pueden perder. Mírenlo, mírenlo y vengan con un corazón abierto porque Dios va a hablarte por medio de este mensaje. Y si tienes una petición delante del Señor, ven preparado también con esa petición. No te voy a decir más para que veas el programa. Así que los esperamos el próximo martes. No se lo pueden perder.